Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco Quiero reservar para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar Vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto, te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo ocultar Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste y te va a voler Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás